Cadena 30, la televisión más abierta que tú. Se presentó en el Zócalo Capitalino ante miles de fanáticos que se dieron cita y lo esperaban con ansias a este guapísimo español. Y este hombre salió al escenario para interpretar Mirarte con una especie de telón que cubría el escenario y también estuvo Jimena Sariñana. ¿Se acuerdan con el Kashi Shinkere? ¿Kashi Shinkere? Hija ridícula, de veras. Ay, oye, ¿por qué? Payasa. Ay, se me salió cuando estaba cantando. Está como Paulina Rubia. ¿Qué hablan así cuando está con él? Y ahorita que ya regresó a México, ya regresó a hacer fresa. Pues todo el mundo en su momento comentó el Kashi Shinkere. Sí, ya sé, pero no fue horrible. Es nefasto. Lo comentamos también nosotros. Que tú estés amargadita, no es problema de la niña. Estoy amargada porque está flaca Lola Ponce y yo gorda. Pues sí, que tú tengas problemas. Ahí está. Qué guapo es Miguel Bosé, de verdad que... Pero, bueno. Qué música tiene este tipo, ¿no? Qué trayectoria. Es maravilloso. A mí me fascina Miguel Bosé. Toda la gente que estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México lo disfrutó muchísimo seguramente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!